Hoy, un día como yo, la luna llegó al hombre color Voy, borrando otra ciudad Muy pronto, serás, la sombra de atrás No quédame ya para esta vela ¿Quién soplo, quién la paga? No quédame ya para esta vela El viento cambió las hojas No quédame ya para esta vela 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 No queda mecha para esta verdad No queda mecha